Levanto a la mañana, por lo general temprano, porque soy tempranera, aunque me acueste tarde. Lo primero que hago es tomarme maca, que me energiza y la vengo tomando hace, ponele, dos años más o menos, y me hace súper bien. Después me hago unos mates, que son fundamentales, la pava, tranquila, mientras despierto, todo. Y después de los mates viene el licuado, proteico, que me encanta. Le necesito frutas, verduras, le pongo aloe vera, todo esto cuando tengo un poco de tiempo. Porque si te vas a salir corriendo, licuado no va. Después por lo general hago algo de actividad física, que me encanta hacer gimnasia o danza o lo que sea, aire libre. Necesito y bueno, y ahí arranco ya el día.